Hola mis amigos bienvenidos a mi canal en la cocina de pocha donde le ponemos sazón con el corazón y las cosas nos quedan mucho mejor el día de hoy te traigo unas tortitas de papas en caldillo dulce están súper deliciosas pruébalas te encantarán aquí están los ingredientes los ingredientes son papas en este caso voy a hacer cuatro papas vamos a necesitar azúcar yo voy a agregarle dos huevos queso cotija lo voy a rayar queso cotija queso añejo canela una cucharadita de harina para todo uso y aceite primero que nada vamos a necesitar coser las papas entonces yo este momento lo que voy a hacer de 45 minutos en mi estufa ya las papas están cocidas lo que voy a hacer es que los voy a sacar a a que se enfríen después de que estuvieron las papas las pelé todavía están un poco tibias pero así las voy a apachurrar con el machucador ustedes lo pueden machucar pues con lo que tengan a la mano y les voy a hacer puré para agregarles el queso ya aquí tengo el queso ya lo rayé voy a hacer al gusto el queso que ustedes le quieran agregar ya tengo el puré de papa con el queso y antes de agregarle el huevo y la harina voy a reservar papa con puro queso bueno para hacer el caldillo de estas papas de estas tortitas de papa voy a utilizar una olla profunda y le voy a agregar un chorrito de aceite y le voy a agregar un chorrito de aceite va a ser un chorrito no tanto porque como las papas lo dan fritas es un chorrito media cucharadita voy a agregar la papa molida con el queso vamos a utilizar agua verdad para hacer el caldillo le vamos a dar unas como un pequeño guisadito a estas no no es tampoco que se doren ni mucho menos nada más queremos que se medio guise tantito y le voy a agregar el agua ya se está guisando esto entonces le voy a agregar el agua antes de que se pegue el queso muy rápido en cuanto agregan la papa unos segunditos y ya le agregan el agua y le vamos a agregar la canela y la vamos a dejar que empiece a hervir para endulzarla para cuando ya estén las tortitas agregársela bueno aquí tengo la cucharadita de harina se la voy a espolvorear a la papa y aquí tengo el huevo y nada más lo que voy a hacer es que la voy a integrar y hay que estar mezclando bien que se integren bien los ingredientes papa queso harina y huevo voy a calarlo voy a tratar con una tortita primero para si no se desbarata quiere decir que con dos huevitos tubo y si se desbarata pues hay que agregarle un tercero para hacer el necesario vamos a esperar que se caliente para empezar a hacer las tortitas ya va la tortita ahí esta ya la voy a sacar y la voy a poner a que se estile el aceite aquí entonces ya voy a agregar agarran la bolita le dan un ligero una forma de tortillita y ya la ponen aquí y también pues se les va a ver bonito el azúcar que ustedes le vayan a agregar al caldillo va a ser a su gusto yo voy a agregarle una cucharada y media de azúcar y ya de ahí voy a estar viendo a ver si así en ese dulzor lo quiero pero acuérdense que todas las recetas son a su gusto a su manera yo nada más les estoy trayendo ideas espero y les guste y ya este el caldillo ya está listo nada más de que estén las tortitas para agregárselo y esto bueno me trae recuerdos wow muy bonito muy bonito muy grato terminando de hacer las tortitas miren aquí las llevo les quiero comentar que este tipo de tortitas también lo puedes hacer con el adobito que va con nopales como si fueran las tortas de camarón quedan muy ricas también es el mismo proceso si quieres y gustas ir a ver el video yo lo tengo en el canal tortitas de camarón con nopales y en vez de ponerle las tortitas de camarón le agregas las tortitas de papa te quedan muy deliciosas o también puedes nada más acompañarlas con arroz con arroz y fijoles estas tortitas o sea ya están listas así para comerse también cociditas y pues ya están listas entonces puedes hacer ese caldillo también ricas bueno ya tengo listo el caldo hay que decirle de una manera pues es un caldo y ya le voy a agregar las tortitas de papa miren que bonitas quedaron están bien sabrosas como pueden ver ya la probé hace ratito ya me la quería comer toda entonces lo que vamos a hacer es que las voy a agregar al caldillo y aquí las voy a dejar unos 10 minutos para que agarre todo el sabor y bueno pues para probar bien ya lo dejé hervir durante 10 minutos ya lo voy a apagar ya están pues ya de hecho ya estaba todo cocido pero tenía que darle el tiempo para que se impregnaran todos los sabores miren les quiero mostrar no se desbarataron las tortitas ahorita voy a sacar la cámara para que vean están enteritas así que no hay necesidad de echarle tanto huevo pero es al gusto de cada quien yo nomas como vieron le agregue 2 y aquí están entonces voy a servir pues la cantidad que quieran de cerquitas no están desbaratadas miren claro que a mi me encantan desbaratarlas porque pues como dijera mi hija no nos la vamos a comer enteras pero no se hizo no se desbarataron miren duraron como 15 minutos en la lumbre con el caldillo y están enteritas y el caldito miren agarro un color por el cafecito por la canela y pues no queda nada más que probar híjole estos son unos de mis platillos favoritos de cuaresma hay que soplar porque si no hay seño mmm mmm lo dulce con lo salado del queso eh hace un casata perfectamente yo no sé si sea un postre o en sí una comida principal pero nosotros comíamos esto y nos hacían un pescadito o así diferentes comidas o lo hacían como les digo en salsa roja con nopales pero yo cambiaba esa por esta la verdad mmm bueno mis amigos espero les haya gustado esta propuesta que les traigo una receta de familia muy a mi estilo claro esta y bueno si te gusto este video te pido que me regales un like te suscribes a mi canal y compartas mis videos ya sabes que aquí en la cocina de pocha los espero en la proxima adios chau 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 Gracias por ver el video.